Siendo aproximadamente las 13 horas, se recibió una alerta referente a un grupo de personas, presuntamente miembros de un GDO, que se encontraban realizando detonaciones con armas de fuego en la cuarta etapa del Distrito Durán, sector El Recreo. Inmediatamente un equipo conformado por Policía Nacional y Fuerzas Armadas acude al lugar donde constatan la presencia de varias personas, varios sujetos, en posesión de armas de fuego. Es así que el personal toma el control del área y logra la aprehensión de siete sujetos, de los cuales tres poseen antecedentes penales, además del aislamiento de una menor de edad. Cabe destacar que durante el procedimiento un grupo de ciudadanos intentó evitar la aprehensión de los sujetos, por lo que se hizo uso de elementos de disuasión, para poder concluir con el procedimiento. Cabe mencionar que este tipo de operativos de control de armas, municiones y explosivos desarrollados en conjunto entre personal policial y militar, son desarrollados de manera continua en los sectores más conflictivos del Distrito Durán. Como indicios tenemos un arma de fuego tipo fusil, un arma de fuego tipo revólver, munición calibre 5.56, munición calibre 38, dos terminales móviles y 170 dólares americanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!